Con el Gordo me llevo muy bien, hace ya varios años que nos conocemos, así que sí, tenemos buena relación y vinimos juntos, organizamos para venir juntos y la verdad que del Clásico ni hablábamos, la verdad que nos vinimos acá y ni hablamos del Clásico, él piensa, creo que tienen, juegan con él casi, nosotros pensamos en Newman, en tener un buen partido en Benavides y como te digo siempre, ir partido a partido. Gracias por ver el video.